Hoy en día, ¿quién es capaz de negar que existe un problema estructural en nuestra sociedad llamado violencia machista? Lo tenemos ahí, en nuestra comunidad de vecinos, en el trabajo, en nuestro grupo de amigos, en los colegios, en las universidades. Está ahí y necesitamos que las mujeres que lo sufren sean plenamente conscientes de que no están solas, que sean conscientes de que la Comunidad de Madrid siempre encontrará un apoyo y una salida. Queremos transmitir un mensaje claro y contundente. No estáis solas. Aquellos que en los últimos días se han dedicado a bloquear declaraciones institucionales, minutos de silencio dedicados a víctimas mortales, reuniones que buscan el consenso de todos los grupos políticos a la hora de aportar soluciones para eliminar la violencia machista, aquellos que están pasando por alto el sufrimiento de mujeres, familias o huérfanos, a ellos les digo que se equivocan, que no pueden adaptar una realidad inventada y unas cifras a un ideario. Es al revés. Deben adaptar su ideario de manera que aporte soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. No permitiremos que, además de lo que sufren las mujeres por ser maltratadas, tengan que aguantar que se las cuestione y que se ponga en duda todo el sufrimiento por el que están pasando.